Gracias por seguir ahí en sintonía en tu programa Justo a Tiempo. Señores, estamos recordando, recordando entrevistas que fueron importantes, educativas, edificantes para las familias. Es uno de los invitados que ha traído un contenido más importante y edificante de todo este año. Fue una entrevista que todos la comentaron, muchas personas comentó lo mucho que le ayudó. Y ahí pudimos recordar algunos consejos que debemos tener pendiente. Es mejor ser precavidos, es mejor chequearnos a tiempo antes que nos detesten una enfermedad incurable. A veces los hombres son un poquito negados a ir al médico, ¿verdad Rubén? Pero yo creo que con esos consejos que nos dio el doctor, es bueno que lo tomemos y lo pongamos en práctica para cuidarnos y prevenir las enfermedades porque es más fácil poner un stop para que ellas no entren y no luchar con ellas después que están dentro. Vamos a ver otra entrevista. ¿Cuál tenemos ahora, Rubén? No, ahora vamos a la deportiva. Y ojo, Bede también. Ahora vamos a los deportes. Acerca de lo que tú estabas hablando, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado a la hora de automedicarnos. Él habló mucho acerca de esto, así que tenga mucho cuidado. Y automedicar a otros. Exacto, porque somos muy dados a ser médicos. ¿Qué le pasa a mi amigo hoy? Porque si auto es a mí, medicar a otras personas. Medicar a otras personas. Sí, Edwin, por favor, no nos hagas salir de... Óyeme, ¿qué es lo que te está pasando hoy? Compréndanlo, él dijo que Miami era campeón y mira lo que está pasando con Miami. Bueno. Yo creo que eso es lo que me tiene mal, que he dicho en dos ocasiones aquí, que no le he pegado. Aún no se ha terminado todavía. Para ganar. Un hombre que no hace, que acierta todo en los deportes. Todo no. Mira. Todo no. Miren esto, es una actividad muy bonita, jóvenes. All Style Verano Sport 2014. Son los muchachos de aquí, de la calle cerca, de la calle Ámbar, en la calle Esmeralda, cerca del bulevar, donde está el toro. Son muchachos que están haciendo una actividad muy bonita, muchos jóvenes. Este es el tercer año, deporte, juegan vitilla, baloncesto, hacen carrera, en saco, mucha actividad. Ellos no piden dinero. Lo que piden siempre es un patrocinio, como los trofeos, la camiseta. Mira, si ustedes ven ahí detrás, hay alguien que lo está patrocinando. Y este es el tercer año que lo hacen ver. Y me gusta ese tipo de actividad. Porque toman los jóvenes, los niños, y lo inducen al deporte. Es una vez al año que ellos lo hacen. Pero eso es una actividad muy, muy bonita de parte de Richard y todo el grupo que trabaja en esta linda y bella actividad. Así que All Style Verano Sport. Mira, tienen vitilla, básquetbol, carrera de saco, carrera, como una olimpía ellos hacen. Así que felicitamos a Richard y que todos los años él pueda seguir realizando esta actividad. Y nosotros lo de aquí, justo a tiempo, ¿verdad? Le apoyaremos siempre. Y eso es lo que se quiere, que se trabaje con los jóvenes en proyectos así. Así es. Porque la delincuencia, lamentablemente, está acabando. Hay que apoyar lo positivo. Y algo positivo, algo positivo es que la reina del Caribe. Estamos ganando. En Suiza, en Suiza, perdimos tres partidos. Pero ahora estamos en el Panamericano, allá en México, en la Copa Panam. Y estamos invito en el vólibol. Así que... Tres a cero. Tres a cero. Los tres partidos que han enfrentado han ganado. Ayer le ganaron a México. 25-23, 25-20, 25-22. Esos set arremataron la muchacha, la reina del Caribe. Y gracias a Yonaika, Yonkaira Peña, que fue la principal con 18 puntos. Betania de la Cruz, 9 puntos. Y así repetidamente. Hay que apoyar el vólibol, el vólibol femenino. Así gozamos. Oye, lo hicimos tan bien que van a traer ahora una... Los masculinos. Los masculinos. Para acá, para la Romana. Más de 16 países, más de 16 países estarán aquí. Estados Unidos, Cuba, Jamaica, Ecuador, Chile. Estarán aquí disputando, creo que entre septiembre y octubre, la Copa, también en el vólibol masculino. Alguien, una nota negativa es que los cañeros tienen 6 ganados y 13 perdidos. ¿Pero qué pasó con los cañeros este año? El juego es así, señores. Un año sí, un año no. El año que viene ellos pueden recuperarse y ganar. Pueden ganar. Como los toros van a ganar en esta próxima temporada. En octubre. Otra noticia negativa para mí es que el hit, Rubén, el sábado pasado, yo dije que el hit ganaba en seis juegos. Mira ahí, como San Antonio Spool está aniquilando al hit. Este domingo, es decir, mañana estará San Antonio recibiendo a Miami. Ahora está arriba 3-1 en la serie con una efectividad a un nivel. ¿Quién fue la que dijo que iba a San Antonio? Yo. Mi hermana y mi amiga Berenice. No me llevé de ella, me llevé de LeBron, me llevé de The Wine Wave, me llevé de la furia de cuatro campeonatos, me llevé de que están en casa, y es verdad, de Chris Bush, de Ray Allen, pero hay un muchachito ahí, señores, que está defendiendo a LeBron James y no lo deja hacer nada. No tiene a soga corta. No tiene a soga corta. Por ahí salió, yo no sé si tú lo viste en Facebook, a LeBron James, bien masillado, como una niña, y diciendo que no ha hecho nada. Entonces, una falta de respeto para el rey LeBron. Así que el quinto partido será en San Antonio. ¿Y puede dar San Antonio, Rubén, que tú crees? ¿Puede dar el martillazo? ¿Dará el martillazo? Bueno, no es posible. Ha ganado tres. ¿San Antonio va a dar el martillazo ahí? Pero yo confío en que Miami gana. Sí. En San Antonio yo confío en que Miami gana. Por lo menos por un asunto de imponer respeto, porque aunque se diga, se diga lo que se diga a San Antonio. ¿Es que Miami le va a ganar en la casa a San Antonio? Sí, yo entiendo que San Antonio es un equipo muy bueno. Pero le ganaron en la casa de Miami, ¿verdad? No, yo entiendo que San Antonio es un equipo. ¿Por qué no puede Miami ganarle a ellos allá? Muy bueno, muy bueno, pero tampoco no se puede descuidar. Miami es un super equipo. Sí, es un super equipo. Si se descuida, señores, ¿Puede Miami ganar la serie? Nunca. No, eso no. Escúcheme esto, escúcheme esto, Berenice. Nadie ha venido en NBA de 3-1. Recuerden que Boston en las grandes ligas, los Yankees estaban 3-0, y Boston vino y le ganó 4-3. Boston es el único equipo que ha hecho eso en béisbol, pero en la NBA nadie ha venido de 3-1. Pero todavía sigo con la frente en alto y sigo dando a Miami como ganador. Una noticia positiva es que Gregory Polanco lo subieron en esta semana a las grandes ligas y anoche bateó su primer cuadrangular y bateó de 7-5 en el éxito de los Piratas. Y ya, para terminar, para terminar, una imagen, por favor, del fútbol, la fiebre del fútbol. Brasil ganó 3-1. Ahí estoy pegándolo, ¿eh? Sí, por lo menos. 3-1. Neymar fue el mejor en debut de la... y le ganaron a Croacia 3 positiva, otras notas positivas. Costa Rica hoy, este sábado, venció a Uruguay 3-1 y Holanda venció a España al equipo de nuestra amiga Odalis Valdé y Colombia, señores. Óyeme, yo no dije que van a ganar, yo dije, como mis sobrinos están allí en España, hablé, pero no dije que van a ganar, no venga tú, que tú eres que estás diciendo que van... Tú no dijiste que van a ganar, pero tú vas a España. Pero ajá. Entonces, Brasil, señores, ganó su primer encuentro, México también, Costa Rica, hoy juega Costa de Marfil contra Japón en el grupo C, Italia 1-0, está ganándole a Inglaterra. Me quedo en ese grupo con Italia para pasar... Señores, vamos a dejar que esta gente peleen fuera de cámara, porque el tiempo se acabó y José nos va a sacar. Ya Jimmy hizo una ahí grande que le tenemos que ir a dar un par de pecozones. Entonces, les recuerdo, les recuerdo que la próxima semana estaremos en un programa tan interesante, pero un poquito mejor que este, porque así vamos mejorando. Seguiremos en nuestras remembranzas, seguiremos recordando las cosas buenas que hicimos. Ahora vamos a recordar muchos artistas que estuvieron con nosotros en este año y en vivo vamos a tener a esa artista... Amantina Felipe. Ella va a estar compartiendo con nosotros en vivo una entrevista y alguna de sus canciones. Ahora bien, yo les invito a que usted recuerde que plátano maduro no vuelve a verde. Por eso hay que hacer las cosas bien justo a tiempo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.